El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque, y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y déjalo que te toque y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da, sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da, sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da ¡Fueba! Que ahora sigue el caso ¡Ey! 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 ¡Listo! ¡Vive! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Así se alaba a Dios! ¡Y seguimos alabando al Señor! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Sí, Señor! Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo ¡Suscríbete al canal! 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 Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea está pasando por aquí El maestro de Galilea está pasando por aquí Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque Y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da ¡Vuelva! Y ahora sigue el caso ¡Viva! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Así se alaba a Dios! ¡Así, así, así se alaba a Dios! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Levanten las manos todos! ¡Así se alaba a Dios! ¡Y seguimos alabando al Señor! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Andres! ¡Ey! 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 ¡Bien!